Hola a todos y bienvenidos Pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás, pa' atrás A mi canal, o pa' atrás A mi canal No sé cuál me gusta más A ver, ustedes me pueden decir Mi reloj del trabajo Siempre hace un sonido Cuando ya es hora La hora de como que 10, 11, 12 y así Pero bueno, como han estado Se ha extrañado Ya se va a acabar octubre No tuve el tiempo para hacer Como se dice Un Halloween look Pero está bien Este video ojalá Es para eso como no puedo hacer Un look Y lo podría hacer hoy Pero como hoy es el cumpleaños Y mi novio A mi no me quiero poner maquillaje Le hago quitar mi maquillaje Y ponerme maquillaje otra vez Entonces no se prendió No se prendió el AC Se prendió el AC Se prendió mi refri Se prendió mi refri Ok, entonces Tengo unas cositas Dos cositas De Halloween Se puede decir Y voy a hacer sonidos De lo que pueda Con esto Como no pude hacer un Halloween look Ojalá que con esto Y la otra cosita que tengo Y que ahorita las voy a enseñar Que sí Creo que es un scarecrow Pero sí Creo que ya han pasado Seis No, casi una semana Antes de que puse mi otro video He estado trabajando Estoy cansada No sé si se pueden ver Hay unas cosas que maquillaje Y no puedo cubrir A ver Hay que poner que el haga ASMR Es el café aquí adentro Tengo mi café Amba bien loquia Tiene un pájaro Acá arriba Con su bolito Tiene como roquía Tiene como roquina Pero sí, hoy es el cumpleaños de mi novio, cumple 23 años hoy, entonces, feliz, amor, que tengas un buen día Si miras este video, porque sé que a veces no miras mis videos Y hoy, creo que nada más vamos a comer con su familia, como su mamá, va a traer ceviche, creo Y luego yo mañana lo voy a invitar a ir a Arizona, a Yuma, y creo que le voy a llevar a comer, le voy a dejar dinero para gasolina Pues porque su carro gasta mucha gasolina, y sé que es mucho, pero como yo estoy trabajando para ayudarle a él, yo puedo Y creo que también lo quiero invitar a las películas, entonces vamos a ver Ahí está ese muñeco, y ahí está Pipi ahora Y luego tenemos esto Debería dejar burbujas, pero no encontramos cómo funciona Ay, de hecho Alguien, no me acuerdo su nombre, voy a poner tu nombre No sé dónde, me preguntaste si iba a hacer algo en Halloween No voy a poder, si trabajo esos dos días Y salgo bien tarde, entonces sí, no voy a poder No es que tenemos planes tampoco de hacer algo en Halloween También Pero sí, yo creo que a lo mejor Personas llegan a la tienda Y ahí lo trazamos dulces, no estoy segura Porque aquí así, a veces hacemos eso, pero con todo lo de la pandemia y todo Eso no sé si lo vamos a hacer No estoy segura Como extraño mis uñas, no más bien las puedo pintar Porque cuando yo trabajo estoy quitando alarmas Saben cuando compran ropa, a veces tienen esa cosa que está con la ropa Y luego si sales, suena, si todavía lo tiene Pues yo tengo que estar quitando eso Y con uñas No se puede Este casi no tiene sonido No tengo uñas Literal, no tengo uñas para Bueno Este vaso es bien chilo porque es de Thermal Entonces puedes poner algo frío y caliente Si va a quedar frío y caliente Lo voy a dejar en la Target Para los que están interesados Pero supuestamente esta marca No sé si lo van a poder ver No, no sé, mira O sí Esa marca de SM está en Amazon Pero no estoy segura No sé si lo van a hacer Espero que no lo o Within Hasta la fin No sé si van a poder Internet Si vas a navarra No sé si vas a... La vez Ok, creo que esto va a ser todo Para este video Pa-pa-pa-pa Ojalá que me perdonen que no puedo hacer un Halloween vlog Pero hice lo que pude con estas dos cositas No les prometo muchos videos Porque ustedes saben, trabajando Y muchas gracias a los que me dijeron que entienden Y que luego me voy a poder acomodar Y ojalá que sí, pero es que ahorita yo Aunque descanso un día mi marcan Y tengo que ir entonces Pero al menos he sacado un video semana a la semana Y ojalá que eso esté bien Estoy bien y ojalá que ustedes también están bien Si quieren que haga un tipo de video No más déjame saber en los comentarios Pero esto es todo para este video No sabías hacer link y subscribe No más si quieren Si no, está bien No hay problema Pero esto, adiós Bye Están bien lejos No, 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 no ¡Gracias!